Tal vez amor, tú pensarás que sin ti, que sin ti todo ha sido fácil No te equivoques, no te equivoques, quise morir Tu pensarás Que sin ti ha sido fácil No te equivoques, quise morir Solo eras mío Debes saber que te amaba Pero el destino no se paró Y arriba los palmas, para el departamento de Anto Suara Y fue el destino amor, el que nos separó Ya no hay remedio No tienes caso a seguir así Son tantas noches que no dormí Pues trataré De olvidar esos recuerdos Que muchas veces Me hizo llorar Tú tan lejos, yo tan triste Ay, qué pena para mí Tú ausente, yo tan triste Qué desgracia para mí Tú tan lejos, yo tan triste Ay, qué desgracia, qué desgracia para mí Te amo Tú tan lejos, yo tan triste Gracias por ver el video.